Sí, sí, toma, siéntelo, es el estilo y elegancia de Superdinastia Música de Miguelito Obrero, el fantástico del arma Aquí en mi pecho tengo un puñal fuertemente atravesado Aquí en mi pecho tengo un puñal fuertemente atravesado Nadie podrá quitármelo, si no es el mismo quien me lo puso Nadie podrá quitármelo, si no es el mismo quien me lo puso Acume huamra, hay huacuyashun, tagaigunca, chakiñanchun Maldecita, maldecita Acume huamra, hay huacuyashun, tagaigirca, huacayanchun Seicho mi niño, ashma saiki, cristal vaso, rudy yanchun Seicho mi niño, ashma saiki, cristal vaso, rudy yanchun Serpentina, serpentina, pasame el palco y dismarque Échale más cerveza Bailamos al estilo de mi santa tierra Guamanes, guanujo Jala, 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 jala Fuertecita, fuertecita, fuertecita Arbolito de manzana, ponte fuerte para que firma Arbolito de manzana, ponte fuerte para que firma Ahí vienen tus enemigos, machete en mano, quieren tumbarte Toma, toma, toma Ahí vienen tus enemigos, machete en mano, quieren tumbarte Y como baila la gente linda de Miraflores Dentro representativos hijos de Miraflores Bailando, gozando, zapateando Para Radio Yata 92.3 FM El señor Portugal Castro Caballero Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Arbolito de manzala Arriba las manos Ya huay cuayay, ya huay cuayay Arbolito de manzala Pentecita, pentecita, pentecita Cutica si, cutica si Quieren se llaman cutica si Toma, 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 chupa, chupa, chupa Cutica si, cutica si Quieren se llaman cutica Cutica si Abda par kui, abda par kui Quieren se llaman Abda par kui Abda par kui, abda par kui Quieren se llaman Abda par kui Duma par kui, Tomemos el chingirito, al estilo de piramplores Si o no, Edith Celestino, Norma Duran, los hermanos Santos Caruamaca Para el ángel, Arturo Santos Caruamaca con cariño ¡Ah! Llegó la madrina de Muga, Erika Justina Manzano Romo ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Florcita, Florcita, Flor de Primavera ¿Cuánto te he querido? ¿Cuánto te he amado? Si por cierto me quieres, si por cierto me amas No importa que llore, no importa que sufra ¡Uh, uh, 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 uh! Si por cierto me quieres, si por cierto me amas No importa que llore, no importa que sufra Manami Cholito Waga Isuara Ay mi Noga Kutimusha Yanguita Sucuta Mi Apan Musha Eska Nangitunanaba Manami Cholito Waga Isuara Ay mi Noga Kutimusha Yanguita Sucuta Mi Apan Musha Eska Nangitunanaba Como Lusa, como Lusa, como Lusa Como Zapatera La gente de Yancur La gente de San Pedro Marianca Buenos Aires La gente de Yucsa Como Amami Cholito Waga Isuara Ay mi Noga Kutimusha Yanguita Sucuta Mi Apan Musha Eska Nangitunanaba Manami Cholito Waga Isuara Ay mi Noga Kutimusha Yanguita Sucuta Mi Apan Musha Eska Nangitunanaba Aljao Chiguermi Como baila la gente Quien pa' cara Ollar Bamba Bamba Florida Cancha Jini Can Alza la chela Alza la chela Toma tu chelita Toma tu cerveza La gente Emprendedora De Esperanza Urpi Como Zapatera La gente de Chocopampa Guay de Acancha Juanjo y Maray Y nos vamos a Jircan Arangay Guaca y Bamba Con cariño Gózate 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 Y así suena La Superdinastía Musical De Melito Obregón Chocopampa 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 traiño Gózate